hola 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 a todos hola a todos todos los que están aquí con nosotros en nuestro mind movers y nuestro entrenamiento estamos tan emocionados de estar con todos ustedes el día de hoy acabamos de tener un entrenamiento espectacular en nuestro nuevo producto casi 400 personas que se llaman con nosotros en zoom y en facebook y 1300 en facebook fue increíble estamos muy emocionados mucho más emocionados de tener este mind movers con ustedes y nuestro entrenamiento porque hoy tenemos algo muy interesante para usted para ustedes en nuestro entrenamiento así que lo primero que queremos compartir con ustedes son vemos que están con sus emojis de celebración nash fue el primero a decir hola desde san diego vamos a hacer una recapitulación de nuestro súper sábado que tuvimos apenas la semana pasada hace dos días fue increíble es el mejor que nunca haya visto para darnos cuenta que realmente estamos en el momento tuvimos más de mil personas inclusive antes de que esperara empezáramos el súper sábado y después tuvieron que hicernos a facebook para poder ayudar a las personas que se pudieran unir a son introducimos los nuevos productos les dimos a los reconocimientos tanto en como en facebook pongan bolas de fuego si realmente están listos por este súper sábado que tuvimos como pueden ver entre antes produjimos nuevos productos para la mayoría de ustedes pueden ver de nuevo la presentación que tuvimos el sábado pueden poner el link por favor para que puedan ir directamente a esos a esa presentación y la pueden ver de nuevo fue increíble y lanzamos al url que está formulado por doctores son nuestros productos para decirle adiós al estrés y tuvimos testimonios del producto muy buenos también para aquellas personas que tuvimos la posibilidad de tener nuestros paquetes los mililitros son más pequeños son de prueba así que también tuvimos nuestro entrenamiento de oma y tenemos tres opciones pueden pagar 87 dólares mensuales con 30 viví y no hay costes extras solo 87 dólares cada mes lo cual es poco usual en las redes de mercadeo y para los programas anuales tienen dos opciones ya sea que elijan el anual y obtengan 360 viví y de inmediato o pueden tener el ahora si pagan el mil 44 pero tiene la posibilidad de tener los 30 vivís cada mes así que eso nos ayuda a estar activos cada mes ya no se tienen que preocupar ya sea que lo tengas por 12 meses o que lo tengas con los 360 vivís de inmediato cualquiera de las dos opciones las tienes a tu disponibilidad jet va a tener la opción anual por supuesto seguro porque a él le gusta construir a largo plazo no soy presidente de estrellas como jet pero quiero serlo y entonces puedes elegir y tener los 360 vivís y de inmediato es tu decisión así que no te preocupes con la o tanual todo está en united by design todas nuestras actualizaciones vamos el nuevo producto que ya puedes encontrar que es el oma quien ama esta página estoy obsesionada les digo esto les ayudará a construir su negocio y pueden accesar desde aquí también tienen la posibilidad de ver las imágenes y también lo que hicimos el sábado fue que hicimos los reconocimientos a los nuevos presidentes que tenemos con nosotros de cambodia champras y para colombia alejandro monroy así que aplauso para ellos pongan bolas de fuego en los comentarios con felicitaciones estamos teniendo más presencia porque este es el mejor momento en donde la gente está buscando este tipo de negocios basados en las casas es la nueva era de la red de mercadeo los dos queremos hablar como vete para allá estamos compitiendo porque estamos tan emocionados lo único que va a decir es que estos dos hombres realmente le lograron un tiempo record pueden ver que by design tiene el poder de elección trayendo productos nuevos se los digo básicamente quien adquiere cbd quien no quiere quitarse el estrés ahora tener tu presencia en las redes en las redes sociales con tres clics con oma wow felicidades a nuestros presidentes que prácticamente trajeron 200 mil dólares en ventas en tan solo o este corto periodo vamos a anunciar a los logros en los últimos meses no tenemos ni siquiera un año y miren lo que hemos logrado en tan solo 11 meses en zoom y en facebook tomen una fotografía de esta imagen pónganla en facebook pónganla en instagram porque queremos mostrarle a la gente lo que hemos logrado en el momento del 2018 este año estamos en abril estamos empezando abril y ya hemos estado arranqueados como dentro de las compañías de red de mercadeo entre los 100 más sólidos entre miles de compañías estamos en el número 10 somos el número 10 y también ha sido destinado como el número 4 en las compañías de crecimiento más rápido en el mundo somos el número 4 y además de eso si eso no fuera suficiente somos el número 2 de nuevo así que wow todos vamos a decir wow choquen esos 5 porque lo estamos haciendo sí 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 es increíble así que tomen foto de esta imagen crecian está tomando la foto muy bien puedo ver mónica fiorella también los veo los veo eso es lo que tienen que compartir para que no se la pierdan tenemos nuestras nuevas promociones porque sabemos durante este tiempo es un poco complicado queremos más dinero en sus bolsas así que pongan emojis de dinero en los comentarios y en facebook porque todos queremos más dinero en sus bolsas y el primero es compra cualquier cosa y obtén otro por sólo 19.95 y el pesa anual que también te da dos posibilidades de viaje viva méxico y el destino que va a way termina mañana media noche hoy es lunes son 7 14 mañana tiempo de california a las 11 59 esta promoción termina así que aquellos que creen que les interesa mándanselos ya y casi se termina las provisiones que tenemos así que mándenlo ya para que obtengan este producto porque una vez que se hayan terminado las provisiones pues tendremos que esperar a que puedan surtir de nuevo así que por eso los pusimos desde el súper sábado compra tres paquetes de cuatro de los que tú decidas y te vamos a dar un paquete gratis son del tamaño más pequeño para que ustedes puedan utilizarlo como muestra o sea prácticamente por el mismo precio los escuchamos les damos más por menos y la siguiente promoción que tenemos es en la promoción anual que les explicamos de oma deben tomar esta promoción porque tenemos tantas personas interesadas y que están viendo el oma hace tan sólo 30 minutos así que esta promoción es muy importante hay 13 mil personas que vienen esta promoción y esta promoción te va a llevar a tener un buen negocio y termina mañana compra el oma anual y vas a tener un mes gratis ya sabes puede ser con ahora shape up o directo así que a lo mejor quieres tenerlo ya para todo el año ya no preocuparte por tu estatus activo para mí como un ganador si tú eres un ganador si estás listo para ganar vas a estar activo por todo el año así que la promoción de cliente preferido los embajadores de marca me dijeron cómo puedo estar activo sin comprar algo pero para estar activo en un negocio pero hay clientes clientes preferidos cualquier cosa que compren te ayuda a calificar ahora los clientes preferidos son gratis así que dile oye que te gustaría tener una mejor presencia mira esto wow mándale el video por tan sólo 87 dólares ah pues inscríbete ahora porque mañana a las 11 59 si eliges el anual te van a dar 13 meses así que si tienes un cliente preferido que compra el oma vas a estar activo por el resto del año así que siempre y cuando lo compran como a través de autoship y lo increíble de esto es que todos lo quieren a lo mejor el de un restaurante el de otra compañía así que esto es lo increíble de esto no sé si te están refiriendo al ur o a que o a los dos pero es increíble esta es la mejor promoción que les hemos dado 30 por ciento en el bono de bienvenida infinito quien quiere más pongan en los comentarios quien quería más ah pues van a tener 30 por ciento esto es cuando ustedes tienen que estar emocionados durante este ciclo de pago en vez de tener el 20 por ciento van a tener el 30 por ciento así que tienen 10 por ciento extra más dinero en sus bolsillos especialmente en este momento así que tráigan a sus amigos y a su familia para que entren aquí todos pueden querer el cbd hagan dinero desde casa a través del ps compártanlo con el resto del mundo este es el momento perfecto porque pueden presentárselo a sus amigos y a sus familiares y en vez de ganar el 20 ganarán el 30 y todas las reglas de las promociones las pueden ver en el general y varios como es importante que la que las leen el siguiente destino diamante nunca he visto esto en mis 20 años no que no necesite ser un diamante para ir solo necesitas acumular 30 mil puntos en tu pierna corta 30 mil puntos acumulados en 5 ciclos de pago y vas a ir al viaje a méxico y vas a poder contigo tú y tu co aplicante o si no tienes co aplicante puedes ir tú además con tu cuarto y si acumulas más puntos vas a poder tener la oportunidad de tener un reembolso de tu viaje de tu boleto de avión así que acumula acumula para que llegues a méxico disfruta lo que te reembolsen tu vuelo 4 noches 3 días todo incluido comidas y bebidas y lo más importante todos nos vamos a poder divertir así que tienen el acceso a todas estas promociones en una vez más design escoja tu país para que puedas saber qué promociones están disponibles en tu país así que guau y dónde está esa promocional bueno en colombia en este momento no existe pero pronto lo tendrás los eventos como ustedes saben tenemos nuestros lunes en donde hablamos acerca de nuestros productos los entrenamientos como el que vieron hace un momento asegúrense que siempre estén en los entrenamientos de los productos siempre tenemos a los equipos mejores preparados son los que mejor ganan y recuerden los vídeos tenemos a mañana es martes y luego miércoles y entonces el miércoles vamos a hacer el vídeo del miércoles y también tenemos el español mañana nuestro alejandro monroy el miércoles también vámonos al entrenamiento quien quiere el entrenamiento el equipo mejor entrenado siempre gana así que levanten las manos siempre decimos el mejor equipo entrenado siempre gana ingreso solamente crece tanto como tú creces así que todos los días nos enfocamos en el desarrollo personal establecer un tiempo para que crezcas para que tengas un tiempo en silencio en la mañana buscar nuevas formas de crecer porque tienes que aumentar tu capacidad mental así que ni siquiera te vas a dar cuenta chanidad siempre están tomando notas aún cuando son el número 2 en el mundo entero ganadores de ingresos y que han metido a miles de personas en esta industria porque toma notas porque quieren seguir creciendo es importante que siempre escribas porque cuando aprendes algo sabes que solo olvidas más del 80 por ciento de lo que aprendes aún cuando lo escriba se te olvida necesitas la repitación necesitas repitación continua aún para el entrenamiento para compartir el material con ustedes el por qué lo sabemos es porque tenemos 20 años haciendo la misma cosa una y otra y otra y otra vez así que estoy tan emocionada y tan contenta y tan orgullosa de la nación vi vi porque ustedes han decidido venir aquí después de 45 minutos de entrenamiento de producto y luego vienen aquí para seguir extendiendo expandiendo su mente así que hoy lo que vamos a hablar es queremos hablar sobre tres tipos de liderazgo a lo mejor chat nos puede ayudar escribiendo para que vean su hermosa letra su letra hay tres tipos de líderes el primero el que quiero hablar no soy yo escribiendo es chat tres tipos de liderazgo amo hablar de esto porque a veces puedes pensar que todos son iguales o que tienes más oportunidades pero hay tres tipos de liderazgo el primero del que quiero hablar es ganadores pueden poner en los comentarios que es un ganador a lo mejor quiero ver una palabra que es para ti un ganador ok voy a ver que comenten nunca se rinde no sé qué es eso pero sí soy soy indetenible eso me hace a mí un líder perseverante mi español no es muy bueno pero puedo estar aquí para entrenarles en este concepto cierto pero saben que es un ganador son personas que están frustradas que tienen miedo todos los días no solo a veces sino todos los días los ganadores son los que quieren dejar todo todos los días lastiman todos los días como todos y ustedes van a decir que decimos que los ganadores perseveran pero no 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 entienden piensan en tirar la toalla están frustrados están preocupados por las cosas todos los días pero esta diferencia es decir tienen esos sentimientos como todos pero pero los ganadores están obsesionados escriban esa palabra obsesionados hacen que se puedan enfocar en ganar a pesar del hecho de que tienen frustraciones sus miedos van a salir todos los días van a salir todos los días a ganar yo recuerdo cuando estábamos haciendo un entrenamiento en Colombia y en Perú estaba preguntando de preguntándole a mi mamá cómo tener éxito y uno de los comentarios que ella me dijo es obsesiónate obsesiónate tienes que estar obsesionada de tener una junta tras otra obsesiónate en ganar obsesiónate en tener sí obsesiónate en que no importa que fracases pero que quieres llegar a la meta ese fracaso es parte de tu camino al éxito porque yo recuerdo diciendo la chat cuando nos embarcamos con un tipo de negocio o expande nuestro negocio dijimos no puedo esperar hacerlo no puedo esperar fracasar para ver cómo hacer que funcione y eso fue como un detonador para mí porque tenía tanto miedo de fracasar que no me iba a detener porque no quería empezar y que crees estoy aquí entendiendo que el fracaso es parte de esto y ahora digo ven fracaso no te puedo esperar no te puedo esperar a que llegues porque entran más pronto lo sienta más pronto voy a tener éxito así que los ganadores están obsesionados sí obsesión sí tienen miedo sí están frustrados sí están preocupados sí quieren renunciar pero están obsesionados así que van afuera y luchan contra sus frustraciones a pesar de sus miedos y van afuera y ganan el segundo tipo de liderazgo ganadores potenciales que es un ganador potencial son personas que tienen la oportunidad de ganar tienen la oportunidad de ganar pero se despiertan con el mismo sentimiento que un ganador que tienen el mismo miedo la misma frustración las mismas preocupaciones pero no salen y no competen porque porque no saben qué hacer o sea cómo voy afuera y gano pero esta es la parte tienen la oportunidad de aprender cómo ganar a través de qué diseñando por eso digo que hay tantos ganadores potenciales de allá afuera yo los veo todos como ganadores estoy segura de que todos ustedes incluyendo a Christian incluyendo a Jed incluyendo a Alejandro Monroy incluyendo a Paula y Salvatore incluyendo a Patty incluyendo a Tyler incluyendo a Tyler a Talisa incluyendo a todos ellos han sentido frustración y todos han tenido miedo y han tenido miedo de renunciar pero han ido detrás de eso todos ustedes todos los que nos están viendo en Zoom y en Facebook y todos los que nos están viendo en la repetición por eso estás en esta llamada pero cuando hablo de ganadores potenciales es todos tenemos la oportunidad de ser y cómo lo van a hacer porque tienen la oportunidad de aprender cómo ganar en nuestro negocio y a través de nuestra compañía y convertirse en ganadores potenciales y están preocupados y están frustrados y quieren ganar pero no saben cómo eso es porque ustedes tienen un don y ustedes pueden ver en su corazón y en su que tienen este regalo en su alma tienen el fuego dentro de ustedes y eso es lo que les va a llegar a toda la gente porque cuando tú llegas a la gente estoy tan obsesionada no puedo detener sí, felicitaciones ese es su primer paso así que los ganadores potenciales tienen la oportunidad de compartir su potencial y Bydesign les puede ayudar para lograrlo y nuestro deseo y esperanza nuestra visión de Bydesign es ser un hogar para aquellos ganadores que no han ganado nunca todos son ganadores potenciales ahora les vamos a dar la oportunidad el tercer tipo de liderazgo es los perdedores estas son personas que se levantan igual preocupados ni con miedos con la misma frustración y queriendo tirar la toalla igual que los ganadores tienen lo mismo que los ganadores y los ganadores potenciales pero no trabajan no salen y trabajan no compiten porque no les importa no pueden creer en nadie o nadie y quieren algo por nada y con ellos a menos que cambien no van a tener oportunidad así que es muy importante que no pasen su tiempo o la mayor parte de su tiempo con personas que tienen esta mentalidad a veces ese fue mi cuando empezamos en esta industria estábamos en una organización y pasábamos el 80% de nuestro tiempo con alguien en nuestra organización que no tenía ni siquiera una motivación para salir a trabajar esto no trabaja esto no funciona no quieres pasar tu tiempo con personas como esas al 100% de tu tiempo debes pasarlo con aquellos con una mentalidad positiva con ganadores potenciales o ganadores así que de nuevo hay tres tipos de liderazgo los ganadores los ganadores potenciales y los perdedores y los ganadores tienen la misma situación que los perdedores sin embargo la diferencia es cómo responde cada quien en tu vida también tienes que cuestionar cómo estás lidiando con lo que te pasa todos estamos dentro del coronavirus todos tenemos distanciamiento social en este momento a veces es tan fácil quedarse en casa y decir tenemos esto funcionará no podemos salir no podemos tener ceviche con alguien en Perú no podemos ir a compartir me da hambre no puedo puedo salir y conocer gente no puedo tener juntas entonces que hago con esta situación y hay otras personas que dicen esta situación es perfecta es una oportunidad nos va a permitir mostrarles a todos que podemos construir en línea así que podemos ver que la misma circunstancia le pasa a todas las personas pero la diferencia está en cómo responde cada quien lo que hace sea diferente así que estos son los tres tipos de líderes y lo último en lo que les quiero compartir es el concepto de tú hazlo primero él está escribiendo por mí tú hazlo primero entiende que como líder esto es algo que si lo sabes chadillo esto es algo que vivimos juntos y realmente lo creemos porque mis padres realmente lo han heredado a nosotros un verdadero líder siempre va a poner el estatal a su gente para que lo hagan primero nunca le vas a pedir a tu equipo algo que no hayas hecho tú en principio así que todo lo que los hemos entrenado todo lo que compartimos es algo que ya hicimos o estamos haciendo nosotros no les vamos a pedir algo que jamás hayamos hecho ya lo hicimos ya lo estamos o lo estamos haciendo y lo compartimos entonces con ustedes porque lo más importante y esto es algo que quiero ustedes describen cuando realmente practicamos este principio vimos un cambio masivo si tiene que ser tengo que hacerlo yo si tiene que ser tiene que ser primero por mí y lo más increíble que realmente puedes lo más importante que tú puedes hacer por tu gente tu equipo tu organización es probarles que ellos pueden ganar porque tú ya lo hiciste porque tú ya ganaste lo más importante que puedes hacer por tu gente en tu organización es probarles que ellos pueden ganar ahora porque tú ya ganaste por ejemplo con Christian que se convirtió en el primer presidente de Perú algunos estaban como wow lo puedo hacer porque lo hizo Alejandro Morroy fue el primer presidente en Colombia y si él lo pudo hacer yo también lo puedo hacer recuerdo mi chat y a mi en nuestra primera vez bueno no la primera vez pero nos dijeron ve a todos los eventos a los que puedas calificar ve a todos los eventos nunca nos perdimos un evento porque tú nunca sabes cuál va a ser el momento clave para cambiar tu mentalidad y hacer despegar tu negocio recuerdo cada entrenamiento de producto cada que te da la compañía tú nunca sabes así que nosotros hemos ido a eventos y comparados con a lo mejor director tres estrellas y fuimos y a ese evento y había una señora de México no recuerdo lo que estaban diciendo ella estaba en el escenario ni siquiera recordamos que nos estaban entrenando pero fue un impacto emocional tan fuerte para los dos que empezó a llorar porque las que nos muestran como llegó allí y dijimos podemos hacer lo recuerdo haber estado llorando y él también estaba llorando no le gusta que diga que llora pero si llora estoy llorando ahora que estás diciendo que estoy llorando él estaba llorando y llegamos a llamar de director a presidente de la nada en un mes nuestro volumen era menor de 5000 y en esa compañía para llegar a diamante eran 250.000 de 5000 a 250.000 en el siguiente ciclo esa es la diferencia y la diferencia fue nosotros y sabes que es porque ellos lo hicieron primero y cuando estoy hablando de que tú lo hagas primero el mejor regalo que le puedes dar a tu equipo es que ellos pueden ganar porque tú ya lo hiciste así que es tu oportunidad es tu responsabilidad decirles yo lo puedo hacer lo siguiente que les puedes probar es que vale la pena el precio porque lo que logras es maravilloso así que si tienes que sacrificar sí absolutamente el sacrificio sacrificio es difícil pero si tú sabes a dónde vas es mucho más fácil va a haber tiempos en los que si tienes niños o tu esposa o tus familiares o tus seres queridos a lo mejor estás en tu oficina trabajando y tus niños están tocando la puerta mamá mamá donde estás va a haber algunos sacrificios que tienes que hacer pero necesitas mostrar a tu organización y a tu gente que el precio vale la pena porque las recompensas son tan increíbles y una vez que las recompensas son tan increíbles vas a poder pasar tiempo con tu familia y les vas a poder ayudar a cumplir sus sueños como Christian las cosas que él va a vivir ya les van a mostrar lo que han logrado vale la pena y la siguiente cosa que les vas a probar haciéndolo tú primero es que tú si tú eres un trabajador duro el trabajo duro siempre vence cualquier error o cualquier falta de talento nadie puede vencernos nadie puede tirar Christian tú tienes que ser el que les tienes que mostrar lo que el trabajo duro significa nada llega fácil no me importa lo que la gente piense el trabajo duro vale la pena el precio vale la pena porque las recompensas son tan maravillosas tienes que tener ¿sabes lo que esto te permite? solo acabo de tener una epifanía el precio que tú pagas por el poder de elegir productos que te estamos ofreciendo en By Design el precio que pagas ahí te va a dar el poder de elegir que quieres en tu vida y eso amo de By Design cuando veo la recompensa vale la pena la posibilidad de elegir la forma de vivir el poder elegir a dónde ir de vacaciones el poder elegir qué darle a tus papás de regreso lo que le puedes dar de regreso a la organización eso vale la pena y eso se lo debes mostrar a la gente para nosotros como siempre decimos nos vas a ver siempre trabajando porque entonces no lo verían porque si no nos verías a Jet, a Cristiana todos cansados todo el tiempo y mostrándoles eso no te motivaría no lo han obtenido nada más por estar sentados lo han logrado porque está trabajando duro así que esa es una de las principales cosas que probar lo siguiente es recuerda que siempre debes hacer primero lo que tú quieras que tu organización haga así que si tú reclutas tu gente va a reclutar si tú haces dinero tu gente va a hacer dinero si tú eres positivo tu gente va a ser positivo el positivismo en este negocio es masivo a veces nos señalan como que son muy positivos pero que crees es una elección es una elección porque si todo lo negativo que viene en mi mente eso haría que mi creencia fuera más pequeña pero el creer las cosas con el 100% de tu corazón y tú sabes que puedes llegar al siguiente nivel pero si tan solo tienes un pequeño pensamiento de negatividad hay un 1% que te puedas caer oh no no voy a poder cruzar porque tienes un 1% de negatividad en tu mente eso puede ser contagioso para tu organización de la misma manera así que quieres asegurarte de ser positivo que tu rutina es positiva porque la negativa lo negativo puede ir hacia arriba y lo positivo hacia abajo es una regla general en esta industria la negativa debida arriba el positivismo abajo si tienes cualquier pensamiento negativo de los productos del plan de compensación compártelo con tus upline con la gente de arriba para que ellos te puedan ayudar para que ellos están aquí para ayudarte para cambiar tu mentalidad el 90% es el poder de la mente y el 10% es el trabajo si ellos ganan si tú ganas ellos ganan pero si tú comprantes tu negatividad con tu organización con tu equipo si lo compartes con ellos entonces básicamente estás destruyendo tu negocio imagínate tu negatividad no van a salir y a construir con la misma creencia así que tienen que estar positivos si tú eres positivo primero tu gente será positiva también y cuando decimos y si tú reclutas a tu gente entonces ellos van a reclutar lo que siempre hemos tenido es nunca permitir que una línea de negocio sea más del 30% de toda tu organización significa que si tienes 100.000 en volumen tú no quieres que una línea sea más del 30% de vivir eso significa que necesitas salir y reclutar ese siempre ha sido nuestro momento los hechos que cuando estamos en el campo siempre salimos y nos aseguramos que es el radio siempre está ahí porque si tú le muestras a todos que estás traiendo más gente ellos también van a traer más gente así que espero que hayan aprendido de esta mindset del día de hoy de cuáles son los tres tipos de líderes y de hacerlo primero porque para nosotros y especialmente ahora con esta nueva plataforma queremos mostrarles cómo mostrar cómo pensamos en nuestras mentes y este pensamiento también viene de mis padres y vivirlo en base diaria todo lo que compartimos con ustedes son cosas que nosotros ya hicimos primero voy a terminar con otro tip quiero que veas esto todos nosotros este lo llamo el pie by design todos tenemos la misma plataforma Alejandro tiene la misma plataforma que Laura Tyler tiene la misma plataforma que Share todos en todo el mundo tenemos la misma plataforma así que es una elección grande en by design todos tenemos el mismo plan de compensación ahora en filipinas su competencia su plan de compensación es el mismo que nosotros así que todos tenemos la misma plataforma todos tenemos el mismo plan de compensación cuál es la diferencia la diferencia es tú esa es la enorme diferencia así que siempre que hablamos de que tú lo hagas primero es la duplicación la duplicación empieza contigo la duplicación empieza contigo la duplicación empieza contigo y tú dices o porque es mi volumen está así o porque no crece tu equipo hace lo que tú haces si tú no haces juntas y no entras al Zoom tu equipo tampoco va a venir porque crees que Christian prende su cámara porque él quiere que todo su equipo sepa que él está aquí aprendiendo y siendo parte del sistema si no llegas tu equipo no viene si tu equipo no viene entonces no van a seguir el sistema así que aunque tengamos la misma plataforma y el mismo plan de compensación la diferencia es contigo si tú traes un paquete de 300 por ejemplo y tu equipo va a tener el mismo paquete si tú compras un kit de fundador pues este equipo va a comprar un kit de fundador mi nombre es y soy un fundador el poder de ser fundador hace una enorme diferencia porque tu cuerpo promoverá lo que tú hiciste así que si tú vas a un diferente paquete el paquete que tú tengas de forma natural estarás estableciendo el punto de partida no es lo mismo decir soy un fundador la gente va a hacer lo que tú hagas así que ya sea que quieras ser un fundador te hace que tu negocia crezca mucho más rápida es cuestión de matemáticas la duplicación empieza contigo si le dices a la gente tienes que hacer 100 sentadillas y tú no haces ninguna pues entonces porque te van a seguir así que por eso tiene el poder de la elección somos líderes en esta industria que crearon una compañía para líderes para todos ustedes para ganadores líderes como se conocen ahora ganadores ganadores potenciales y perdedores esos son los tres diferentes liderazgos ustedes tienen la oportunidad de hacer la elección de qué tipo de líder eres toma esa decisión en este momento selecciona qué líder eres y número 2 qué tipo de líder quieres duplicar y duplícalo en tu organización así que estamos tan emocionados de estar con ustedes podemos seguir continuando dándoles lo que nosotros queremos transmitirles y la próxima semana tendremos a nat nuestro mentor desde que nací y nos va a compartir con chat algunos tips de cómo hacer crecer su negocio en este momento no podemos esperar a verlos entonces recuerden nuestras presentaciones del martes y el miércoles de nosotros de los nuevos productos asegúrense de que tengan sus nuevos productos y sus nuevas promociones y consigan ese 30% del bono de Infinity la promoción se termina mañana así que tienen aproximadamente 27 horas tomen la ventaja de esas promociones ustedes son ganadores ustedes van a duplicar estoy esperando a ver quién va a ser el primer corona déjenos saber quién va a ser el primer corona y les vamos a ayudar para llevar mi nombre es la tira mi nombre es chad y nosotros vivimos nuestra vida by design la tira mi nombre es chad y luego la tira mi nombre es chad y luego la tira mi nombre es chad y luego